Música Primera prueba de la temporada motociclista en la Comunidad Valenciana. La resistencia de Enduro de Pedralba ha conseguido reunir a cerca de 80 pilotos inscritos. Buena muestra de que estaban deseando empezar a competir. La organización ha preparado un recorrido diferente para que el espectáculo sea mayor. La prueba inaugural del Campeonato de Resistencia de Enduro de la Comunidad Valenciana dejó muy contentos a algunos y un poco tristes a otros, pero sin ninguna duda fue una de las mejores carreras para dar comienzo a la temporada motociclista. La organización, a cargo del Motoclub Pedralba y el Ayuntamiento de la localidad, había trabajado mucho y duro para que todo saliera perfecto y el resultado fue muy positivo. Con algunos cambios en el recorrido para ganar vistosidad, el público disfrutó durante toda la mañana. El paddock también cambió de ubicación respecto al año pasado y este se llenó con todos los participantes, entre los que se podía ver a los habituales de la modalidad y algunos nuevos. El delegado de Enduro, Rodrigo Vera, decidió que, a pesar de que eran cerca de 80 pilotos inscritos, salieran todos juntos. De esta forma, se ganó espectáculo y los aficionados lo agradecieron. Ante la atenta mirada de estos, que se congregaron sobre todo en la parte del circuito de motocross y en la famosa tubería, los pilotos dieron una auténtica lección de pilotaje y fuerza física. A las 10 y tras pasar las verificaciones, se dio la vuelta de reconocimiento. Como las nubes encapotaban el cielo, la temperatura para rodar era ideal, aunque algunos deseaban que lloviera sobre Pedralba. La carrera no defraudó en ningún sentido, pues entre los pilotos había muchos muy buenos, participantes también del Campeonato de España de la modalidad, como Alejandro Andreu, Enrique Comeche o Umi Palau. El alcalde del municipio, Roberto Serigo, se mostró muy emocionado al ver la gran cantidad de público que se había acercado para ver la carrera e hizo los honores dando el banderazo de salida. Desde el principio, Comeche y Andreu se pusieron primero y segundo respectivamente, pero ya desde la primera vuelta al de Pedralba, alentado por sus familiares y amigos, le sacó mucha distancia a Andreu, que empezó a tener problemas con su moto. Esta vez el de KTM no tendría las cosas nada fáciles, pues delante corría un gran piloto que volvía a la competición tras una grave lesión y se tenía que esforzar al máximo. Sin Andreu, Enrique Comeche empezó a tirar sobre un trazado que conoce muy bien y en ningún momento hubo nadie que le pudiera hacer sombra. Por la segunda y tercera posición lucharon Dani Díaz de Israel Escalera. El de Gasgas aguantó segundo durante gran parte de la prueba, pero al final fue Díaz el que quedó por detrás de Comeche. Escalera, nuevo en esta especialidad, no quería que le pasara lo mismo que le sucedió en la Alcora y supo reservarse las fuerzas para acabar la carrera sin problemas, aunque a falta de menos de 45 minutos para que se cumplieran las dos horas y media, Díaz se colocó segundo, posición que ya no abandonaría hasta el final. En cabeza, Enrique Comeche seguía su ritmo haciendo disfrutar a todos los asistentes. Sabía que no podía cometer ningún fallo porque después de la carrera que estaba haciendo, la victoria no se le escaparía. Con los aplausos de sus amigos y paisanos, el de Onda entró primero convirtiéndose en el primer ganador scratch del Campeonato de Resistencia de Enduro de la Comunidad Valenciana. Por detrás de los tres primeros formaron un grupo reducido, Pablo Comeche, Rubén Beneíto y Fernando Amaro, que aunque no subirían al podio de la clasificación scratch, sí lo harían en sus respectivas categorías y los tres querían empezar bien el año. Así pues, Comeche y Beneíto entraron a meta casi juntos, mientras que Amaro lo hizo un minuto después de estos. Esta es la clasificación general de la prueba de Pedralba. Tras la carrera, el alcalde de la localidad, Roberto Serigo, reconoció estar muy orgulloso por la organización de la misma y por el resultado. Creo que el motociclismo en Pedralba va a más. Tenemos un gran campeón en Pedralba, el cual hay que reconocerlo, que es Quique. Y nada, estamos muy contentos, el ayuntamiento, por este trofeo. Eso le iba a comentar que además de la asistencia de público, que ha venido muchísima gente, ha ganado la carrera Quique, que mejor imposible. Sí, este año ha venido mucha más gente que el año pasado. La verdad es que se ha montado muy bien todo montado. Y tenemos un gran campeón en Pedralba, el cual esperemos que lo tengamos muchos años. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. El ganador absoluto de la prueba, Enrique Comeche, atendió a las cámaras de Vox 6 Motor, ante las que se mostró muy feliz. Bueno, Quique, menudo carrerón. Desde el principio te has sido solo. Sí. La verdad es que le he salido pegando de fuerte. Digo, tengo que hacer las primeras vueltas rápido, a ponerme en buenas posiciones, y depende de cómo iba la carrera, pues ya aflojar o dar más. No, pero en ningún momento has aflojado. Me ha aflojado, no. Me ha aflojado porque me he encontrado bien, me he encontrado inspirado. Iba yo en mi salsa, como es que hice, iba de categoría, iba a gusto. Y además estabas en tu casa, hemos visto a muchísima gente apoyándote, imagino que estarás súper contento. Sí, claro, todos los colegas, toda la familia, están todos aquí, están ayudando aquí, ayudándome y animándome aquí a Patopé. El año pasado no pudiste correr, por una lesión, este año, ¿qué expectativas tienes? Este año quiero correr el nacional de enduro, como prioritario, y luego el territorial de aquí de enduro, como entrenamiento y como también carreras y eso. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte para las próximas carreras. Muchas gracias. Por categorías en 125 centímetros cúbicos, Dani Díaz fue primero, Pablo Comeche segundo y Fernando Amaro tercero. En dos y medio, Enrique Comeche fue el mejor, Rubén Beneíto entró en segunda posición y Arturo Pitarche en tercera. En 500 Israel Escalera, Paco Ibarra y José Rovira lideraron la clasificación en esta categoría, mientras que en Senior C lo hicieron Carlos De Juan, Eugenio Marzo y José Luis Sanz Boluda. Los tres primeros clasificados de la categoría 125 también nos dieron sus impresiones de esta primera prueba de la temporada. Pues sí, la verdad es que teníamos ganas, porque como organizador de la carrera nos ha costado mucho sacrificio y la verdad es que la tuvimos que aplazar por el mal tiempo y nos dieron otra fecha y dentro de lo que cabe no nos ha acompañado el tiempo y la verdad es que sí que teníamos muchas ganas. Y de que continúe. Yo la verdad es que tenía pensado hacer el nacional y el territorial y al final por las ayudas que tengo, en principio haré solo el territorial y alguna prueba el nacional. Y la intención es estar adelante, en la categoría A y en las crachas. Espero darles mucha guerra a ellos dos para que no lo tengan nada fácil, para conseguir el triunfo y luchar al máximo. Muchas gracias y mucha suerte para los tres. Gracias. La próxima carrera de resistencia de enduro de la Comunidad Valenciana será dentro de un mes en Bocairén, mientras que el campeonato de enduro dará comienzo en el Molar, Murcia, el 14 de marzo. Gracias. 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 Gracias.